La bienvenida a un artista polifacético, él es Félix Pimentel, un artista cristiano, bienvenido Félix, un aplauso Muchísimas gracias por darme la oportunidad Cúseme, ciérreme la puerta, que no se me vayan estos impíos No, 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 venga No, no, venga A ti te gustan estos quichas también Y te dicen, no espérate que tengo algo de haciendo allá afuera Félix, bienvenido, cuéntanos El placer es mío, que ustedes me den la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde Sí, estamos agradecidos de que usted pueda estar aquí con nosotros Para que ese público, porque esto es un programa juvenil Por eso lo ve de 100 años, 80, 90, todo el mundo Nosotros lo hemos caído en gracia a la gente Qué bueno Y nosotros estamos aquí, estamos a su orden Pero siempre, para, cuéntenos un poquito De lo que es su trayectoria como artista cristiano, católico Fíjate, antes pues en la ciudad de Nueva York Yo inicié estudiando música, 6 años de canto Técnica de vocalización Y entonces pues a partir de ahí Empecé a cantar en diferentes discotecas de Nueva York Y de ahí pues me mudé a la ciudad de Miami Tratando de poder incursar bien en la música Y el 23 de octubre de 1998 a las 6 y media de la mañana Camino de mi casa de mi trabajo, escuché una voz interna Que me dijo, sígueme para que te salves Y ahí mi vida se cambió totalmente Y en vez de seguir cantando música normal, seculares Pues empecé a cantar música cristiana Nunca había cantado merengue Porque el merengue para cantarlo En esa época a mí no me llamaba la atención Yo era baladista Cantaba mayormente todas las canciones de José José Camilo Sexto, que estaban pegados en esa época Pero cuando yo empiezo en los caminos del Señor Las canciones que llegan a mi vida Son el ritmo de merengue Que es una, sentía algo como que el Señor Me estaba dando algo que yo rechazaba Y que estaba en mí Pero tratando de llevar como una alegría al pueblo Un gozo al pueblo Y entonces empecé a escribir canciones de ritmo de merengue Y fui descubriendo con el tiempo Diferentes géneros musicales Que Dios me podía permitir cantar y grabar En la cual, en el penúltimo CD que grabé Me tomé el atrevimiento Como digo siempre a los hermanos mexicanos allá Que con el permiso de ellos Quise grabar un CD de mariachi completo Y lo grabé en Colombia, en Bogotá Con una orquesta completa Y verdaderamente pues Gracias a Dios, a la gente le gustó lo mismo No, eso está bien Eso está bien Sí, en verdad a mí me encanta Porque yo como católica Y es como yo siempre he dicho En mi pastoral juvenil Que porque muchos de nosotros no sabemos Las canciones tipo Lily Goodman, Redimidos Y es porque entre ellos se ayudan Y hacen que esas canciones lleguen Entonces En la música católica No es muy conocida La conocemos más Los que somos católicos Que vemos la voz de María Y seguimos a Celineque Alfareros Y así sucesivamente Entonces es bueno La iniciativa que tú tienes Y el estar aquí Para que nosotros como católicos Hagamos llegar a la música ¿Cuáles son tus objetivos ahora En ese ámbito de la música católica? No, fíjate El objetivo es poder llegarle A una cantidad de personas Inmense Inmensamente a través de la música Que es un instrumento poderosísimo De conversión Y de llamar a las personas Al camino de Dios Cuando tú escribes una canción Ejemplo Por la canción que escribí ahora En el penúltimo En el último CD Que se llama No la maltrate Ve Es una canción Dedicada a la mujer Y no en contra del hombre Sino un llamado A una reflexión en el hombre Para tratar de cambiar Una forma del maltrato De la mujer Y entonces yo totalmente soy Reniego Y estoy totalmente en contra Del maltrato Feminicidio El abuso En contra de la mujer Mire que es muy importante Una canción Con ese título Con esas letras No la maltrate Que se está viendo mucho Lamentablemente A nivel mundial No tanto aquí Porque la gente se fía En lo de aquí A nivel mundial Pasan muchos percances Con mujeres Que son maltratadas Si usted no se lleva Con alguien De una parte Usted lo que tiene Que es separarse De la mejor manera O hablar Hay diálogo Hay psicólogos Hay amigos Porque a veces Cuando usted tiene Mente vaga Sendero del demonio Dice el alagio Entonces eso es muy bueno Que una persona Así como usted Lleve en música Muy buena música Ese mensaje De no maltratar A las mujeres Fíjate En una parte del CD Y mi esposa Que se encuentra Aquí conmigo Racheli Pues colaboró Con esa canción Y ella plasmó Una estrofa En esa canción Que fue impresionante En ese CD Y de veras Que ha sido De una bendición enorme Para mí Para mí Porque me ha enseñado A través de esa canción Pude aprender más De cómo es que uno debe De tratar Y compartir No solamente con tu esposa Sino con el género femenino Con la mujer en sí Y respetarla Y es decir una parte ahí ¿Me permite cantar un pedacito de eso? Sí, claro Como dice Naciste de una mujer Vergüenza te debe dar Que en vez de maltratarla Debiera siempre cuidar Entonces esa parte Ella pues aportó en esa canción Hermosísimo Muy bien No, no, el hombre Tiene una voz Está en esto Tú no tienes nada Que como Haz una pregunta Sí, sí Hay una curiosidad Yo quiero saber No, es todo Es todo La industria de la música religiosa ¿Cómo se maneja? Porque vemos por ejemplo Que hay muchos artistas Que pertenecen a ese renglón Pero luego se salen Y van a la industria De la música secular Porque no reciben El apoyo necesario Para poder proyectar En el ámbito del catolicismo Y lamentablemente No hay apoyo Lo digo públicamente Yo tengo ya 20 años En este caminar con el señor He andado Toda Latinoamérica En conciertos Y dando conferencias A nivel internacional Y todo Estados Unidos Y lamentablemente Bien, bien Lamentablemente Con Alfarero Estuve en una gira Con Alfarero y Ambioris Estuve en Barranquilla Cartagena Y Cincelejo Allí en Colombia En Barranquilla Pues fue impresionante Entraron 37 mil personas En el concierto Y en Cartagena Pues 12 mil personas Igualmente en Cincelejo Pero en el ámbito Del catolicismo El católico no apoya Nuestra música cristiana Es una música Con buenas instrumentaciones Muy buenos cantantes Buenos arreglos Sí, buenos arreglos musicales A menos en el aspecto mío Yo me preocupo mucho Por tratar de llevar Buenos arreglos musicales En las canciones Igualmente en el CD De bachata Que grabé completamente igual Y Alfarero Un orquesta impresionante De música también Ambioris Padilla Una música impresionante De tantos artistas católicos De tantos artistas católicos Que son muy buenos Pero a nivel mercadeo No han recibido El apoyo Entonces ¿Qué es lo que hace falta Para que esa industria Despegue? Lo que hace falta Que alguien crea De que sí vale la pena Invertir Para proyectar Para proyectar Esa música A nivel internacional Mire y Perdóname Porque ellos Hay personas Que la consumen Hay personas Que van a los conciertos A mí me consta Cualquiera Se sorprende Con esto De que no apoyan Porque No Tanto En lo mundano En la música Pasa así En la música del mundo También pasa así A veces que no lo apoyan Pero lo apoyan más Que lo mismo católico Con usted Porque usted Nos está explicando Que hacen buenos arreglos La música suya Que tuve el honor De ahorita Escuchar Hizo un arreglo Con orquestas En vivo Y es algo bueno Algo católico Entonces Los mismos católicos No le prestan atención A lo que Se le está llevando De buena calidad Eso es así Realmente Y cuéntame un poquito Que me gustó Esta parte Cuando ha sido De la voz interior Que le dijo Que sígueme O te vas a perder O sea ¿Cómo pasa eso? No lo dudo En algún momento Absolutamente Yo escuché esa voz Y fue como que yo Tenía alguien Delante de mí Que me estaba hablando Eran las seis y media De la mañana Iba en mi carro A mi trabajo Y yo dije una frase Que después Con el tiempo Cuando empecé A escudriñar la palabra Me di cuenta Donde dice la Biblia La palabra del Señor Clama a mí Y yo te responderé Y yo esa parte La ignoraba Y en esa mañana Yo escuché una voz Que me dijo Sígueme Para que te salves E inmediatamente Yo empecé a llorar Y fue un llanto Impresionante Que duré aproximadamente Como una hora Llorando Y yo miraba al cielo Y veía tanta Tanta santidad Y me veía a mí mismo Y veía tanta mugre espiritual Y entonces Ahí pude descubrir En mi interior De que Dios Me estaba llamando Y empecé Desesperadamente A buscar Y querer conocer De ese que esa mañana Se molestó En buscarme Para rescatarme Y empecé A conocer Sobre Jesucristo Y ahí entré Una escuela Que fundó El padre Emiliano Taldif Que se llama Los Siervos de Cristo Vivo En la ciudad de Miami Y entré cinco años A estudiar La palabra de Dios Y a los cinco años Pues el Señor Empezó a enviarme Por toda Latinoamérica A dar conferencias Y a dar conciertos De alabanza Duré 20 años Y me paralicé ahora Por la cuestión Del coronavirus Pero yo bajaba De un avión Y al otro día Empagaba ropa Y me iba para otro país Era impresionante Como Dios Me estaba utilizando A través de la oración He orado por 42 mujeres Y de las 42 mujeres Todas han quedado embarazadas Que no han podido Tener hijos No es Félix Pimentel Es la gracia Y el poder Del Espíritu Santo Que se manifiesta Y ha sido impresionante Impresionante Le cuento Una pequeña anécdota Rápida En El Salvador Yo termino de predicar En un retiro Cuando terminé De predicar En el retiro Entrego el micrófono Al sacerdote Y escucho una voz Que me dice Coge el micrófono Y llama a esta hija Que me está pidiendo Oración por ella Y cuando yo cojo El micrófono Que llamo Que hay una señora Que le está pidiendo Al Señor Que ore por ella Porque ella no ha podido Quedar embarazada Y el Señor quiere Que ore por ella Pero en ese instante Cuando yo cojo El micrófono Que digo eso La señora se acerca a mí Y me dice En el momento Que usted cogió El micrófono Yo le estaba pidiendo A Dios Que me diera una palabra Y usted empezó a hablar Y yo le oré a la señora Y cuando le oré a la señora Le dije Para el año entrante Cuando yo regrese Aquí al Salvador Usted va a tener Usted va a tener Su hijo En brazo Y va a ser una niña Porque usted está pidiendo Una niña Y Dios le va a considerar Una niña Cuando yo tenía Un programa de radio En El Salvador Que transmitía Y yo dije esa palabra Digo la señora Que le di la palabra De parte de Dios Que no dude Dice el Señor Que para el año entrante Cuando llegue allá Ella va a tener Su hija en brazo Y ella decía Que los médicos Le habían dicho Que nunca iba a quedar embarazada Y yo le dije Una palabra Dice el hombre Por una palabra Poderosa Dijo Dios Oye cuando llegué Al Salvador La niña La señora Tenía a su niña En brazo Y no querían Que subiera Al stage A dar Testimonio Y yo subí La señora A dar testimonio Y hoy La niña Tiene cuatro años De edad Para la gloria De Dios Amén Amén Sí Eso es Dios Manifestándose En la palabra También nosotros Nos sentimos Muy orgullosos De que usted esté aquí Porque también Para nosotros Y para todo ese público Que se detiene A las cuatro de la tarde Llevarle la palabra De Dios Es muy bueno Mira Marito No solamente yo Que ando predicando A través de la palabra Y la música Sino cada uno De ustedes En su labor diaria En su forma de vivir En su comportamiento En su testimonio De vida En el trabajo En la discoteca Si tú eres DJ En discoteca Ahí también Usted puede predicar A Jesucristo ¿Cómo? Teniendo un comportamiento De vida Que no sea estere Sino que sea Un comportamiento De vida Que sea de luz Que tenga amor Por los demás Que vive en paz Con los demás No importa la labor De donde usted Esté trabajando Yo le estaba diciendo Aquí el hermano En esta mañana Que estuvimos conversando Algo Y yo le dije En el lugar Donde tú trabajas Ahí evangelizas ¿Por qué? Porque yo cometí Un error Hace 20 años Cuando Dios me llamó Yo cantaba en discoteca En Nueva York Y en Miami Y yo pensé Que al recibir El llamado de Dios Tenía que salir De la discoteca Y tenía que hacer Todo lo contrario ¿Por qué? Porque si yo salgo De la discoteca A predicar a las iglesias ¿Por qué le voy a predicar Ya a los que están A los que están siendo evangelizados? Entonces ¿Quién le va a predicar A los que están dentro De la discoteca? ¿Quién le va a predicar A los que están dentro Del mundo bajo oscuro? Si nosotros No salimos de allá Jesús no vino Por los sanos Vino por los enfermos Pues si aquellos hermanos Están enfermos Porque están sedientos De alguien que le dé Una palabra de aliento Y de vida ¿Por qué tenemos que salirnos Y dejarlos a ellos allá? Entonces Todo uno Cada uno de ustedes Que está ahí Ahí predique ¿Cómo? Con su testimonio de vida Con su comportamiento Con el amor al prójimo Con el servicio a los demás Siendo tolerante Muchas cosas Hay diferentes formas Hay que predicar No es que yo me pare Con un micrófono En un estrella A predicar a Jesucristo Solamente No Cada uno de ustedes Puede predicar En su forma de vida Entonces Habla que Dios Lo utilice a ustedes De la misma manera En el lugar Donde ustedes están Amén 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 Muchas gracias Félix Una de las canciones Que más Usted ha sentido apoyo De todas esas canciones Que usted tiene Mira la canción Que ha sido impresionante Una que se llama ¿Quién soy yo? Es una balada Te canto un pedacito Sí Claro ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Está bien Es la chica La artista Es seguridad Que tienen que andar Ustedes Seguridad Es la artista Porque canta ranchera También Pero tenemos un tema Un merengue Sí, ahí arriba está Un merengue Un merenguito Rafaelito